Noticia de Estados Unidos de América. Patriotas de Santis visitó una pizzería en Nueva York tras inminentes regulaciones en contra de los hornos de leña. El candidato presidencial almorzó junto a Jassy Waters en Grimaldi S, desde donde criticó al gobierno local y los acusó de querer controlar todo. Una inminente nueva regulación de la ciudad de Nueva York amenazaría a las pizzerías con hornos de leña y carbón. El Departamento de Protección Ambiental retomó una iniciativa del alcalde Bill de Blasio que obligaría a los restaurantes que utilicen estos métodos de cocción a reducir sus emisiones de carbono a través de costosos equipos. En este contexto, Ron de Sández visitó la Gran Manzana para burlarse de la situación. El candidato republicano a presidente tocó la puerta de Grimaldi S, conocida pizzería de la ciudad, junto a Jassy Waters, el presentador de Fox News que reemplazará a Tucker Carlson a partir de julio. Ambos charlaron unos minutos con Anthony, uno de los dueños del lugar, incluso el gobernador de Florida se animó a meter una pizza en el horno, por supuesto a leña y carbón de canso deña. Minutos después, The Sández y Waters brindaron con sus respectivas porciones y analizaron la medida propuesta por la ciudad de Nueva York. Según el gobierno esto está matando el medio ambiente. Tomemos un trozo, bromeó el presentador antes de empezar con la degustación. Honestamente, veo a mucha de la gente que se va de Nueva York quejarse de lo que pasa aquí arriba, pero ni siquiera yo hubiera creído que se les hubiera ocurrido ir a por esto. Esto es un elemento básico de esta ciudad, aseguró el gobernador mientras masticaba. Cuando Waters le preguntó por qué creía que el gobierno local estaba considerando esta iniciativa, el republicano no dudó. Solo quieren controlarte. Tienen una picazón en la izquierda, quieren controlar comportamiento. Mucho vimos lo mismo con la era pasada, mucho de eso no se trataba de tu salud, se trataba de que querían controlar tu comportamiento. Así que simplemente no quieren que la gente sea feliz y sea capaz de tomar sus propias decisiones, agregó para luego seguir comiendo. El Departamento de Protección Ambiental de la ciudad de Nueva York propuso que los locales gastronómicos que utilicen este método de cocción reduzcan sus emisiones de carbono hasta en un 75%. La nueva regulación supondría que todas las viseres que hayan instalado sus hornos de carbono leña antes de mayo del 2016 compren sistemas de filtro de aire para controlar estas emisiones, sistemas que no son precisamente económicos. Todos los neoyorquinos merecen respirar un aire sano y las estufas de leña y carbón están entre las que más contaminantes nocivos emiten en los barrios con mala calidad del aire, aseguró Ted Timbers, portavoz del departamento. Esta norma de sentido común, elaborada con grupos de restauración y justicia ambiental, exige una revisión profesional para determinar si es viable instalar controles de emisiones, sumó. Según un funcionario le aclaró al New York Post, menos de 100 restaurantes se verían afectados por la medida. Dentro de este grupo resaltarían reconocidos restaurantes como Lombardis, Forninos, Arturos, John's of Blicor Street, Patsy's y Grimaldis. La propuesta tiene que ver con el cumplimiento de una ley del 2015, promulgada por el entonces alcalde demócrata Bill de Blasio. Y ahora dime tú qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.